Bueno, buenas tardes. Antes que nada, mientras estaba viendo el video de la alabanza, estaba pensando que ni se nos pasaba por el pensamiento que ese video que grabamos para la Semana Santa del año pasado lo íbamos a volver a reutilizar este año porque estamos más o menos en las mismas condiciones, ¿no? Pero aún así, dentro de lo que cabe, podemos estar agradecidos porque estamos bien, estamos enteros, tenemos la oportunidad de reunirnos aunque sea de esta manera y podemos celebrar nuevamente que Jesús resucitó, ¿no? Aunque sea en esta manera que no es física, pero bueno, por lo menos está aquí. Y me estaba acordando de las palabras de Pablo cuando decía que a pesar de toda la situación que estaba pasando, él aún se atrevía a tener esperanza. Y es de lo que vamos a hablar en esta tarde, de un mensaje de esperanza y de paz. Y vamos a ir a Juan 14. Les dejo unos momentitos para que busquen en su Biblia. Juan 14. Vamos a leer del 1 hasta el 4 y luego del 27 al 28. Y luego cuando terminemos tengan las Biblias a mano porque vamos a leer algunos versículos más adelante, ¿vale? Juan 14, del 1 al 4 y luego del 27 al 28. Yo creo que ya más o menos lo que lo estaban buscando ya está. Dice, no dejen que el corazón se les llene de angustia. Confíen en Dios y confíen también en mí. En el hogar de mi padre hay lugar más que suficiente. Si no fuera así, ¿acaso les habría dicho que voy a prepararles un lugar? Cuando todo esté listo, volveré para llevarlos, para que siempre estén conmigo donde yo estoy. Y ustedes conocen el camino que lleva a donde voy. Versículo 27. Les dejo un regalo. Paz en la mente y en el corazón. Y la paz que yo doy es un regalo que el mundo no puede dar. Así que no se angustien ni tengan miedo. Recuerden lo que les dije. Me voy, pero volveré a ustedes. Y para ponernos un poco en contexto, han pasado muchas cosas justo antes de estos versículos que acabamos de leer. Una semana antes de este episodio, Jesús ya venía hablándoles acerca de su muerte, acerca de su entierro, de que ya no iba a estar más entre ellos, de que su hora cada vez estaba más cerca. Una semana antes también, Jesús fue ungido en Betania. Fue ungido por esta mujer que derramó el frasco de alabastro a sus pies. Y todo el mundo decía, ¿pero qué haces, mujer? Si eso es un desperdicio. Y él le dijo, déjenla tranquila. Porque está ungiéndome para mi muerte, ¿no? Para mi entierro. Está dándome ese honor, aun que estoy en vida. Y en estos versículos que acabamos de leer, pues habían pasado unos días. Y él estaba de cena con sus discípulos, ¿no? Su última cena. Y les empezó a hablar otra vez acerca de su muerte. Y no solamente esto, sino que les reveló quién de ellos lo iba a traicionar, que era Judas. Y además también les reveló que Pedro lo iba a negar. Los versículos, los discípulos, perdón, estaban aterrados. Estaban aterrados porque Jesús les estaba diciendo que se iban, que se iban y que ellos ya no iban a poder seguirle más a donde él iba. Estaban conmocionados, ¿no? Por toda esta información, demasiada información difícil de comprender en poco tiempo. Y además nada estaba saliendo como ellos se lo habían imaginado, como ellos habían pensado que serían las cosas. Y a pesar de que habían estado con Jesús durante tres años, pues recién se estaban dando cuenta de lo que Jesús vino a hacer a este mundo, ¿no? Habían estado con él, siguiéndole a todas partes, todo el tiempo durante esos tres años. Y de repente Jesús les dice, hasta aquí, hasta aquí llegamos, yo me voy y ustedes ya no pueden ir conmigo, por lo menos de momento. Y vemos como Pedro, pues él se envalentonó porque a él le ardía la sangre, ¿no? Era una persona muy echada para adelante y le dijo, no, 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 no. A mí no me importa que tú digas que yo no te puedo seguir porque yo te voy a seguir a donde tú vayas. Si tú te vas, yo voy detrás tuya. Y no me importa que yo tenga que morir por ti, no me importa que eso me cueste la vida. Y Jesús le dice, ¿en serio? No vas a tardar ni un día en negarme. Imagínense el panorama, ¿no? Porque eso se lo dijo delante de los demás. ¿Qué podrían estar pensando los demás? Si Pedro, que es el más valiente de nosotros, el más echado para adelante, del que se espera más, ¿qué se puede esperar de nosotros? ¿Qué iban a hacer ellos? ¿Para qué habían estado invirtiendo años de su vida en un proyecto que aparentemente se terminaba ahí? Y ellos no sabían qué iba a pasar después. Estarían pensando, si Jesús muere, nada de esto tiene sentido. Y si Él muere, significa que nosotros también vamos a morir. Y si queremos entender un poco más de este pensamiento judío con respecto al Mesías, que era Jesús, lo podemos encontrar en los capítulos antes. En Juan 12, 34. Juan 12, 34 dice, La multitud respondió, Según entendimos de las Escrituras, el Mesías vivirá para siempre. ¿Cómo puedes decir entonces que el Hijo del Hombre va a morir? Además, ¿quién es este Hijo del Hombre? Ellos pensaban en su pensamiento judío, ellos pensaban que el Mesías vendría y que viviría para siempre. Y a ellos se les hacía absurdo pensar que el objetivo del Mesías era nacer para morir. Y Jesús sabía todo esto. Él conocía esa cultura, conocía las creencias, conocía la forma de entender de ellos estas profecías. Y vio su corazón, y vio la desesperación que ellos tenían en sus ojos. Y por esto les transmite un mensaje de paz y de esperanza. Él les estaba queriendo decir, sigan mirando más allá de las circunstancias. No pierdan el foco. Me voy a ir, pero este no es el fin. Eso es lo que Él quería que ellos entendieran. Y muchas veces nosotros nos podemos llegar a sentir un poco así, ¿no? No sabemos qué es lo que nos depara el futuro. No tenemos el control de nada y nos desesperamos. Porque no tenemos a un Jesús físico al que seguir. Perdemos el foco y nos dejamos ahogar por las circunstancias, ¿no? Y en medio de esta pandemia, en medio de tanto dolor, de tanta enfermedad, de tantas muertes, pues nos podemos llegar a sentir desesperanzados, ¿no? Y aún muchos creyentes están aterrados con el tema de la muerte. Son creyentes a lo mejor desde siempre, porque sus padres iban a la iglesia y los llevaban y a lo mejor han estado toda la vida en la iglesia. Pero este tema de llegar a morir les aterra. Empiezan a pensar, ¿qué pasa si me muero? ¿A dónde voy a ir? ¿Se les salvo o no se les salvo? ¿Qué pasa si se mueren mis padres? ¿Qué pasa si se mueren mis seres queridos? ¿Qué pasaría si mis hijos se mueren y entran en un bucle de desesperación? Y Jesús sabe todo esto. Él sabe que muchas veces la incertidumbre se apodera de nosotros. Y sabe que nos hacemos este tipo de preguntas, que tenemos este tipo de preocupación. Hasta el más ateo, cuando se pone enfermo, cuando nota que la muerte le está rondando, pues también se cuestiona cuál es su destino. Y Jesús sabe que muchas personas viven esclavas del temor, pero Él tiene la solución. Por esto nos da un mensaje de esperanza, porque Él murió para darnos vida. Y la muerte, somos humanos, claro que nos provoca sufrimiento, porque no solamente se trata de una separación de nuestros seres queridos, sino que también se produce una separación entre nuestro cuerpo y nuestra alma cuando morimos, ¿no? Y en la Biblia también, pues cuando habla de muerte, pues no solamente se refiere a la muerte física, sino que se refiere también a la muerte espiritual, que es estar separados de Dios. Si no conocemos a Dios y morimos, vamos a estar separados de Dios eternamente. Esto es la muerte espiritual, muertos en nuestros delitos y pecados. Y antes de conocer al Señor, pues estábamos condenados a vivir separados de Dios una vez que muriéramos, ¿no? Pero Jesús hace un camino hacia el Padre. Y es solo por medio de Él que podemos llegar un día a nuestra morada celestial, ¿no? De esa morada, de ese lugar que Jesús estaba hablando. Porque Él asumió toda nuestra culpa, Él se hizo cargo de nuestra cuenta, Él pagó por nosotros, y nuestro lugar en el cielo, ese lugar en el que vamos a ir a morar, a Él le salió bastante caro. Le costó su propia vida. Le costó cargar con todo el peso de la maldad de la humanidad sobre sus hombros. Y esto se dice fácil, pero si pensamos bien, ser santo como Jesús era santo es ser apartado del pecado. Ustedes saben el dolor que Él tuvo que sentir de estar cargando con toda la suciedad que ha hecho la humanidad desde los principios hasta el final, hasta que se acabe todo. Él pagó por todo eso, cargó con toda nuestra maldad. Y Jesús les está diciendo, hey, no tengan miedo, no tengan miedo, porque si no hubiese sitio en el cielo para ustedes, yo se los habría dicho, o sea, no les voy a estar haciendo perder tiempo. Si no hubiese sitio, yo se los habría dicho. Pero hay muchos sitios, hay sitios de sobra para todo aquel que quiera venir. En algunas versiones dice morada celestial, pero en otros dice mansiones celestiales. Una mansión que es que una mansión cabe a todo el mundo. Hay muchos sitios, hay sitios de sobra. Hay sitios de sobra para los que quieren ir con Él. Y además les dice, ustedes ya conocen el camino, ¿por qué se preocupan? El camino soy yo. Y yo personalmente les estoy diciendo que me voy a encargar de preparar un sitio para cada uno de ustedes. Y les estoy diciendo, yo sé que están confundidos y sé que ahora no pueden verlo con claridad, pero ya no hay muerte, ya no hay condenación. Si ustedes están en mí, ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Y Jesús quiere traer paz a nuestro corazón. Jesús amó a sus discípulos y nos ama a nosotros hasta las últimas consecuencias. Y a pesar de que toda la obra de redención es suya, hay algo que nosotros tenemos que hacer. Y es que tenemos que creer. Y no solamente creer que Dios existe, creer que Dios es muy bueno, creer que Dios es muy grande, de creer que Dios contesta nuestras oraciones, sino que tenemos que creerle a Él. Y hay una gran diferencia, creer lo que Él dice en su palabra, creer que lo que Él nos dice es verdad. Creer que si Él nos promete algo, lo va a cumplir. Tenemos que aceptar nuestra condición de pecadores redimidos. Y tenemos que confiar y descansar en que Él va a hacer lo que nos ha prometido. Y si Jesús nos prometió que no nos va a dejar como hijos desamparados, sino que Él va a volver a buscarlos, yo lo creo. Y si Él nos prometió que Él vive en el corazón de cada creyente, pues yo también creo eso. Si Él nos prometió que va a volver a buscar a su iglesia, también lo creo. Porque Él lo prometió y así es. Jesús es una persona súper generosa. Porque cuando nosotros tenemos problemas, cuando tenemos problemas personales y estamos súper agobiados, pues ¿qué es la tendencia natural? La tendencia natural es a mirarnos el ombligo, ¿no? Ay, qué pobre de mí, qué agobiado estoy, qué mal me encuentro, qué mal me va todo. Y perdemos el foco de la gente que tenemos alrededor. Y quizás no es que nos dejen de importar, pero sí que pasan a un segundo plano, ¿no? Nosotros nos colocamos en el centro de nuestro dolor, de nuestra situación, de yo, 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 y mira pobrecito de mí. Y lo demás, bueno, pues un poco que se busque cada uno la vida, ¿no? Pero Jesús es tan generoso que aún en las horas más cercanas a su muerte, Él les dedica un tiempo a los que están a su alrededor para regalarles promesas preciosas, para llenarlos de esperanza porque sabía que tenían miedo. Y Él no cambió las circunstancias porque sabemos que esas circunstancias formaban parte de un plan, pero sí que les dio las herramientas necesarias para enfrentar esas circunstancias, porque la cosa se iba a poner todavía más dura de lo que estaban viviendo en ese momento. Jesús les mostró el camino, les dijo, yo soy el camino. Les recordó que esa separación solamente iba a ser algo temporal. Les dijo que se iban a separar físicamente, pero que vendría sobre ellos el espíritu de vida. Otro consolador, otras versiones dicen otro abogado defensor, que iba a estar con ellos para animarlos y para sostenerlos en su vida y en sus ministerios. Le prometió que serían sellados con el Espíritu Santo, que no solamente iba a traer guía y dirección a sus vidas, sino que también iba a traer consuelo, porque Dios es el Dios de consolación, Dios que se compadece con nuestro dolor y que busca aliviarnos. Y también les dio un último regalo, que era el versículo 27 y 28 que leímos antes. Les regaló paz. Les regaló no cualquier paz, la paz que puedes encontrar en la meditación, en el yoga, en el reiki, yéndote al Tíbet, vistiéndote de blanco, yéndote a la playa. No les regaló ese tipo de paz, les regaló la verdadera paz, la única fuente de paz verdadera, que es Él mismo. La paz que da no se puede encontrar en ningún otro lugar. Les dejó este regalo. Paz en la mente y en el corazón. Y esto siempre ha sido importante, ¿no? Estar en paz siempre ha sido una cosa súper importante para el ser humano, pero aún más cuando estamos viviendo tiempos revueltos, ¿no? Lo único que queremos es paz, descanso para nuestra alma. Poder confiar y depositar todas nuestras frustraciones, nuestras preocupaciones en alguien, ¿no? Poder tener alivio, ponerte de descanso, aunque las circunstancias no cambien, pero poder decir, Dios mío, yo confío en Ti, gracias por darme esta paz. Y tenemos paz porque sabemos dónde está, sabemos lo que está haciendo y sabemos qué va a volver. Y es por eso que podemos vivir libres del miedo, porque ya no somos esclavos del temor. O sea, como creyentes no podemos tenerle miedo a la muerte. Sí, vale, entiendo que como humanos tengamos esa cosa de, concha, si se mueren mis hijos o si me muero yo, ¿qué va a pasar con mis hijos? Eso es normal, pero no podemos vivir esclavos del temor de, ay, que me voy a morir un día, o mis seres queridos se van a morir un día. Y también hay algo más relevante que la muerte de Jesús, y es que Él resucitó. Y a veces, pues, nos pasa un poco como los discípulos de Jesús, ¿no? Conocemos la teoría, nos la sabemos bien, pero luego la práctica es más complicada. Y a veces seguimos considerando la muerte como si fuera un punto final. O sea, se acabó la película, nos morimos y se acabó. Y no la consideramos como un nuevo comienzo. Es lo que deberíamos tener en cuenta, que la muerte no es un punto final, sino que es el principio de algo nuevo. Es vida después de la vida. No se acaba ahí, no nos apagamos y se acabó, sino que es el comienzo de una nueva vida. Y si Jesús solamente hubiese muerto en la cruz, pues, su historia no habría tenido más trascendencia. Todo habría quedado en que fue un buen hombre, que fue un maestro genial, que enseñaba valores y enseñaba la moral. Pero ya está, se hubiese quedado ahí. Pero Jesús no se quedó ahí, sino que resucitó. Él triunfó sobre la muerte. Y nadie más puede hacer esto. ¿Conocen a alguien más que haya podido resucitar? ¿Conocen a alguien más que pueda ofrecer resurrección a los muertos? Porque yo no conozco a nadie más. Y esa es la importancia de este domingo de resurrección. Que no solamente recordamos que Jesús murió para darnos vida, sino que Él mismo volvió a la vida después de la muerte. Y tenemos la promesa de que esto que hizo con Él mismo, también lo va a hacer con nosotros. Y si avanzamos hasta el capítulo 24, nos encontramos con la resurrección, propiamente, ¿no? Lucas 24, de los versículos 1 al 8. Ya Inoa leyó un poco antes, pero vamos a leerlo. Dice, El domingo, muy temprano por la mañana, las mujeres fueron a la tumba, llevando las especias que habían preparado. Encontraron que la piedra de la entrada estaba corrida a un costado. Entonces entraron, pero no encontraron el cuerpo del Señor Jesús. Mientras estaban allí perplejas, de pronto aparecieron dos hombres vestidos con vestiduras resplandecientes. Las mujeres quedaron aterradas y se inclinaron rostro en tierra. Entonces los hombres preguntaron, ¿por qué buscan entre los muertos a alguien que está vivo? Él no está aquí, ha resucitado. Recuerden lo que Él les dijo en Galilea, que el hijo del hombre debía ser traicionado y entregado en manos de hombres pecadores y ser crucificado y que resucitaría al tercer día. Entonces ellas recordaron lo que Jesús había dicho. ¿Por qué buscan entre los muertos a alguien que está vivo? Hasta los ángeles estaban sorprendidos, pero si Jesús ya les contó todo esto, ¿por qué no siguen buscando entre los muertos? Las mujeres estaban buscando, sinceramente. Ellas amaban a Jesús con todo su corazón, pero lo estaban buscando en el lugar equivocado y de la forma equivocada. Y luego Jesús, no solamente se le apareció a las mujeres, sino que en el tiempo que estuvo resucitado aquí en la tierra antes de ascender, Él siguió apareciéndosele a la gente. En Lucas 24, el versículo 35 dice, luego los dos de Maús les contaron cómo Jesús se les había aparecido mientras iban por el camino y cómo lo habían reconocido cuando partió el pan. Entonces, justo mientras contaban la historia, de pronto Jesús mismo apareció de pie en medio de ellos. La paz sea con ustedes, les dijo. Pero todos quedaron asustados y temerosos. Pensaban que veían un fantasma. ¿Por qué están asustados? Le preguntó Jesús. ¿Por qué tienen el corazón lleno de dudas? Miren mis manos, miren mis pies. Pueden ver que de veras soy yo. Pero tóquenme y asegúrense de que no soy un fantasma, pues los fantasmas no tienen cuerpo como ven que yo tengo. Mientras hablaba, Él les mostró sus manos y sus pies. Aún así, ellos seguían sin creer, llenos de alegría y de asombro. Entonces nos preguntó, ¿tienen algo aquí para comer? Le dieron un pedazo de pescado asado y Él lo comió mientras ellos miraban. Entonces dijo, cuando estaba con ustedes, antes les dije que tenía que cumplirse todo lo escrito acerca de mí en la ley de Moisés y los profetas y en los salmos. Entonces les abrió la mente para que entendieran las escrituras y dijo, efectivamente se escribió hace mucho tiempo que el Mesías debía sufrir, morir y resucitar al tercer día. También se escribió que este mensaje se proclamaría con la autoridad de su nombre a todas las naciones, comenzando con Jerusalén. Hay perdón de pecados para todos los que se arrepientan. Ustedes son testigos de todas estas cosas. Ahora enviaré al Espíritu Santo tal como prometió mi padre. Pero quédense aquí en la ciudad hasta que el Espíritu Santo venga y los llene con poder del cielo. Y me encanta sobre todo el versículo 45, donde dice que Jesús les abrió la mente para que pudieran entender las escrituras. Y es importante tener fe, pero también es importante buscarle en la oración, buscarle por medio de su palabra. Y ya sé que pensarán qué pesada, siempre está con la misma historia, pero es que es importante de verdad buscarle en su palabra. Todo lo que iba a pasar con Jesús ya estaba profetizado. O sea, no había ninguna sorpresa. Eso ya estaba profetizado desde muchos años antes. Pero la mayoría de los judíos seguían esperando un líder político inmortal. Tal como Jesús hizo con ellos, pues nosotros también podemos pedirle que nos abra la mente para poder entender las verdades más profundas que hay en su palabra. Que no creamos por creer, sino que de verdad estemos convencidos de lo que hemos creído. Porque cuando uno cree por creer, cuando le decimos sí, sí, creo en Jesús, yo creo en Dios, y lo decimos de boquilla, a la primera que nos viene una enfermedad, a la primera que nos viene una tormenta, a la primera que cogemos un poquito de turbulencia, empezamos a llenarnos de dudas y de temor. Nuestro corazón empieza a inundarse de todos esos miedos. Pero si le pedimos al Señor que nos abra la mente para poder conocerle más a fondo, nuestra fe se va a ver fortalecida. Para el mundo es de locos pensar que alguien puede volver a la vida, ¿no? La gente puede creer 20.000 chorradas de su propia cosecha, pero no creen que Jesús resucitó. Muchas personas celebran la Semana Santa, pues como celebran la Navidad, porque es una fiesta y ya está, y venga, vamos a comer torrijas, y venga, nos vamos de procesión. Ahora este año no hay procesión, ni el año pasado, pero bueno, lo normal, me voy a la procesión, me emociono muchísimo, muchísimo con las canciones, con el fervor de la gente, pero después se queda ahí. Se olvidan de lo que es importante, se olvidan de lo más espectacular de la Semana Santa, y es lo que celebramos en el día de hoy, que Jesús resucitó, que Él vive, y que reina para siempre. Así que les animo en esta tarde a eso, a pedirle, que le pidamos a Jesús, que Él nos abra el entendimiento, para poder conocer las verdades más profundas de su palabra, que nos llenemos de Él de verdad, que le conozcamos de verdad, para cuando estemos pasando por situaciones difíciles, tener las herramientas necesarias, para no llenarnos de dudas y de temor, porque Él lo que quiere para nosotros es traer paz, y traer consuelo para nuestra vida. Así que eso es todo lo que tenía para compartir con ustedes en esta tarde. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!